Bueno, y le hemos venido promocionando desde hace días en la sección Fútbol de Tacón con Michelle Saide esta entrevista diferente con el pollo briseño porque nos habla de la moda, qué es lo que le gusta, qué ropa es la que le luce, en fin, todos sus conceptos, poco fútbol y mucha moda. Vamos con la sección. Cada vez son más los hombres involucrados en la moda. Acompáñame, te vas a sorprender cuando veas cuáles son las prendas favoritas de uno de los defensas de Tigre. Después de quedar campeón me pide un compañero modelar eso y dije que sí, que claro que sí. También tuve en otras ocasiones estar en comerciales y todo ese tipo. No se puede decir que tengo, no sé si tengo talento, no, pero le echo ganas como toda la vida. Y lo que venga pues es bueno, no. Obviamente si alguien ve talento o que le echo ganas para dicho trabajo, en este caso modelar, pues adelante, no. ¿Y quién hubiera pensado que con una invitación a modelar esto despertaría una gran pasión en el defensa felino? No, pues, o sea, es como Cuauhtémoc, ¿no? Tú ves que es una persona muy buena en el fútbol y todo eso. A lo mejor en Tenovelos estuvo ahí involucrado por el mismo, no sé, el morbo de verlo. Yo en ese caso me engañaría por un comercial, ¿no? Si no me quita mi espacio de entrenamiento, pues una camisa. Una camisa de vestir, un saco, unos zapatos de vestir, ¿no? Creo que eso es lo que más, o nunca faltaría, pues lo que me gusta para salir, ¿no? Trato de estar lo mejor combinado, no sé de los mejores para combinar las cosas, pero si le echo ganas, ¿no? Me gustan mucho los relox, me gustan, eso sí, me gustan grandes. Dicen, te lo robaste la catedral, ¿verdad? Digo, no, pero está padre, me gusta mucho. Mis hermanas son las que me decían, me compro la ropa, eso sí. Ellos llegan, cuando estaba más chiquito, me dicen, no, esto, 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 y lo escogían. Y yo nomás agarraba, bueno, vamos, y esto me pongo. Y me gustaba, la verdad. Creo que sí he invertido bastante de mis ingresos, ¿no? O sea, para vestirme bien, ¿no? Bueno, David Beckham, ¿no? Lo ves y, no, en todos los sentidos, pirlo. Esos futbolistas los ves y, de lo que lo vea, se ve bien, ¿no? Todo conlleva el fútbol. Si le haces bien las cosas en fútbol, a lo mejor puedes entrar en ese escalón, ser una figura pública en el sentido de marcas, comerciales, todo eso, ¿no? Y si no juegas fútbol, y si no es fútbol, no te van a llamar. Nunca me ha pasado la idea de dejar algo inconcluso, la verdad que sería un fracaso. Fracaso para mí no, esa palabra en mi vocabulario no existe. Aparte, ¿qué es el fútbol que te motiva? Tener una familia. Creo que eso salía de, como te digo, tener una familia estable, entonces es mi segunda motivación. Con esto nos despedimos y seguramente esta es la faceta de defensa de tigres que no conocías. Con imágenes de José Campos me despido, soy Michelle Saide. Antonio Briceño. Para Paseo en Futbolera. Muchas gracias a Michelle y, claro, al Pollo Briceño por este reportaje para conocer una faceta diferente donde nos habla de otras cosas más allá del fútbol. Yo creo que aparte dentro de la tienda como que se refleja que es mucho lo que es él, ¿no? Sí, sí, sí. Le gusta la moda. ¿Está galán? Muy padre la entrevista.